El virus ha infectado al 90% de la población de mitólogos. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Ambrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Ambrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren formación. ¿Jefazos? En concreto, Derek C. Simmons, consejero de Seguridad Nacional. ¡Agarraos! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Dios, por favor, ayuda! ¡Híjole! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Vamos a volcar! ¡Gárrate! ¡Suéltame a un saladero! ¡Vamos! 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 Escaparon de la infección. Para acabar así... No hay tiempo para esto. Hay que ir a la catedral. ¡Vamos! 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 ¡Lion! ¡Helena! ¿Estáis bien? Sí. Por alguna razón, estamos vivos. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. No hay tiempo. ¡Vamos a agarrar! ¡Para, tan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Tenía que estar cerrada justo ahora ¡Cálmate! Ya se nos ocurrirá algo, ¿vale? Tal vez haya una llave ¡Gracias! ¡Ah! Imagino que hay cosas peores que perseguir a un perro por un cementerio Podría perseguirnos él a nosotros ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora vamos a esa catedral! ¡Suscríbete! 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 Vaya, cómo me alegro de verte Gracias ¿Vas a entrar conmigo a la catedral o qué? ¡La veo! ¡Deprisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate! ¡Tenemos compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Muved el culo! ¡Adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Leo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes razón. Aquí hay algo más de lo que parece. Detrás de mí. Buen trabajo. Muchas gracias. Buen trabajo. No pasa nada. ¿Qué se nos está escapando? Las dos santas maternales revelarán el camino. Por fin estamos avanzando. Estos jueguecitos me tienen a puro. En marcha. Adelante. Recibido. Elena, tú ve a la otra. Buen trabajo. Muchas gracias. Esto empieza a ser bastante rápido. No tenemos tiempo para esta mierda. ¿Crees que esto va a detenerme? Tan solo sigue. Justo lo que pensaba. No querría perderme toda la diversión. No. 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 ¡Adelante! ¡Venga, papá! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Bien! 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 Bien, por estar aquí. Bien, por estar aquí. Haz las cinco campanas con fuerza a repicar, y así el verdadero camino aparecerá. No hay nada como un acertijo de hace siglos. Habrá que descifrarlo. No hay nada como un acertijo de hace siglos. No hay nada como un acertijo de hace siglos. No hay nada como un acertijo de hace siglos. ¿Has oído eso? Espero que fuera una puerta. Venga. No hay nada como un acertijo de hace siglos. No hay nada como un acertijo de hace siglos. ¿Qué es esa cosa? Tú me lo preguntas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso habrá provocado este infierno. ¡Cuidado con el gas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lista? Sí.